bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo de nuestro canal no olviden de suscribirse de darle like y de activar la campanita para que youtube les avise cuando tengamos un nuevo vídeo que tenemos para usted de hoy bueno bien sencillito resulta que nosotros hicimos hace unos meses atrás nuestra visierca nuestra terraza donde está el baño y toda la parte de arriba estaba sin pintar eso se le llama para pica la propia viene siendo una pintura que conserva la madera para que la madura la madera no se nos echa a perder con facilidad y se conserve más porque recuerden ustedes que nosotros vivimos en un país donde se viven las cuatro estaciones del año entonces es complicado bien complicado y por eso es importante darle la práctica para que la madera se conserve yo tengo un vecino mío si ustedes por favor saben el por qué cuando se da la práctica como se traducirá eso en español yo no sé pero por favor voy a dar a veces encuentro que el translator el traductor de bárbara y digo para pica para ver si yo encuentro cuál es la traducción de eso en español aquí está el traductor vamos a hablarle en ruso mientras usa la aplicación para pica impregnación dice que para pica es impregnación es una pintura que tú la puedes comprar de cualquier color bastante cara que es y eso protege la madera no permite que la madera se pudra y llevo ahí y ahora parísima como el perrito entonces le vamos a dar para pica pero hay un vecino mío yo le decía que esa pintura de la calle me decía eduardo no le den laca porque los interiores si se puede dar laca pero es decir a esa propia esa pintura que exterior para proteger la madera me decía que no que no le diera laca encima de la pintura no sé por qué si ustedes saben por qué a esa pintura exterior que protege la madera no se le da laca por encima si saben el por qué por favor me lo dejan en los comentarios y lo aprendería perfectamente hoy bueno vamos a pintar como les dije y tenemos un problemita en la cocina que nosotros pensábamos un principio que eran ratones pero no eran pajaritos que habían hecho sonido en el conducto que tiene ahora mismo se me se me olvidó el extractor se me liga el ruso con el español el extractor de aire de la cocina en eso el por por fuera eso tiene una rejita rejita plástica se cayó y ahora cuando vino la primavera los pajaritos hicieron un nido ahí adentro y eso impidió que entonces el ventilador cuando tú lo encendía del extractor pudiera trabajar yo sentía y nosotros pensábamos que eran ratones pero hay un momento que lleva eso no son ratones son pajaritos y a eso nos remitimos también para resolver ese problemilla y se los quiero mostrar hoy vamos para allá bueno cubanos al fin con el virus de la escasez bárbara quería ahorrar pintura y también ella le preocupaba que se veía la pintura muy roja ella lo que no recordaba es que esa pintura en un principio fuerte pero después la madera la va chupando y se va aclarando y yo se lo decía si mosquitos parecían un batallón de mosquitos que no te dejaban ni vivir así nos cogió la tarde-noche pero finalmente terminamos de pintar de dar la prapitka y más menos quedó así nuestra visietca que no te dejaban de pintura y más 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 que pero lo mejor está por llegar y es que pasó con los pajaritos que estaban en el conducto del extractor de aire del fogón pausa y ya regresamos para contarles ay pobrecito ay pobrecito yo no lo veo ay pobrecito no, 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 no pero niña ay, ay, ay ay, pobrecito ay, no, no, no ay, bote tú que has entendido que tenías paloma y eso tú sabes cómo tratarlo ay tú sabes cómo tratarlo lo has tratado con cariño ay, pobrecito ponlo aquí corre ay ¿tienes plumitas? ay, Eduardo pobrecito mejor que lo tengo para ahora hacerle un nido en un lugar y ponerlo pobrecito y sí fue toda una odisea en un principio pretendimos ponerlo donde antes nosotros teníamos un gallinero donde teníamos las gallinas que ya se pusieron viejas y las desechamos pero no lograbamos que la madre es decir los padres lograran ir ahí a donde estaba el gallinero entonces confeccionamos una caja de cartón le abrimos un hueco en el medio es decir hicimos un nido especial lo pusimos cerca de donde ellos habían creado ese nido que iba al conducto del extractor de aire y solo así logramos que la mamá fuera a donde estaban ellos y pasaron los días y pasó el tiempo los pajaritos lograron todo su plumaje y lograron ser independientes ¡Hurra! ¡Suscríbete al canal!